morning in the bank es una lucha donde seis o más luchadores se disputan un maletín el que logre descolgarlo podrá tener una oportunidad titular cuando quiera esta lucha debutó en el WrestleMania 21 pero con el tiempo se convirtió en un paypal view a partir del 2010 se ha llevado a cabo esta lucha en un evento que lleva ese mismo nombre ahora en este vídeo no hablaré de las luchas de escalera sino de las luchas mano a mano que se han visto dentro del paypal view así que ahora les dejo las que para mí son las mejores luchas mano a mano en el paypal view money in the bank puesto número 10 Seth Rollins vs Drew McIntyre luego de que Drew McIntyre ganara por primera vez el campeonato mundial de WWE estaba en la mira de todos y su primer gran reto fue Seth Rollins quien lo atacó luego de que Drew McIntyre derrotara a Andrade así iniciaron un feudo que los llevó a enfrentarse en el money in the bank del 2020 este combate estuvo controlado psicológicamente por Seth Rollins quien mantuvo controlado al escocés a pesar de que Seth Rollins fue un duro rival Drew McIntyre logró retener con éxito su campeonato tras aplicarle una Claymore a Seth Rollins puesto número 9 Rhea Ripley vs Charlotte Flair luego de meses en una rivalidad la entonces campeona femenina de Raw se enfrentó a Charlotte Flair en el money in the bank del 2021 estas ya se habían enfrentado en tres ocasiones previo a este combate pero para mí este fue el mejor de todos ambas féminas son muy atléticas y fuertes por lo que nos brindaron un combate repleto de emociones y con diversas secuencias que hicieron de este combate uno muy entretenido al final Charlotte Flair logró derrotar a Rhea Ripley tras aplicarle su selección natural y se convirtió en la nueva campeona femenina de Raw puesto número 8 Ash vs Roman Reigns el aún reinante campeón universal en el money in the bank del 2021 se enfrentó a la leyenda viviente Ash hoy en día el campeón no defiende su campeonato pero por allá en el 2021 Roman Reigns era un campeón universal muy activo y nos dejó buenas luchas y grandes momentos dentro de eso se encuentra esta lucha ambos contrincantes se entendieron bastante bien en el ring y nos brindaron una lucha bastante intensa con mucha storyline de por medio y una inesperada intervención de Seth Rollins quien le costó el combate a Ash ya que Roman Reigns aprovechó esto para aplicarle una lanza a Ash y retener el campeonato universal puesto número 7 Seth Rollins vs Roman Reigns luego de que Seth Rollins dejara vacante el campeonato mundial de WWE tras sufrir una lesión Roman Reigns sería el campeón una vez que este regresó así que sin titubear su objetivo fue recuperar lo que nunca perdió así que en el money in the bank del 2016 los ex compañeros de The Shield se enfrentaron en el main event de este Paypal View ambos se conocen bastante bien y cada vez que se enfrentan nos regalan buenas luchas y esta no fue la excepción el público estuvo totalmente involucrado en la lucha ya que para ese entonces todo esperábamos un Torred Hill de parte de Roman Reigns pero no llegó así que el público estuvo apoyando a Seth Rollins que era el Heels mientras que abucheaban a Roman Reigns que era el Face al final Seth Rollins sorprendió a todos ya que logró derrotar a Roman Reigns quien venía con un gran push en ese momento lo mejor de la lucha pasó después de esta ya que Dean Ambrose quien había ganado el maletín esa misma noche lo cambió ante un herido Seth Rollins por lo que esa noche todos los miembros de The Shield fueron campeones Puesto Número 6 CM Punk vs Daniel Bryan Durante el reinado más largo de CM Punk como campeón mundial de WWE este se enfrentó a Daniel Bryan con una AJ Lee como árbitro especial los dos dieron un combate muy técnico y al ser super libre utilizaron objetos como sillas, palos de kendo y mesas aunque los objetos no fueron muy característicos en esta lucha lo que si fue, fue la maestría técnica de ambos por lo que nos dieron un combate muy intenso y con mucho contrallaveo AJ Lee también jugó un papel importante en la lucha a pesar de que los primeros minutos del combate fue sacada, cuando regresó utilizó su poder para hacerle la vida imposible a Daniel Bryan quien era su ex novio en kayfabe al final el ponqueto derrotó a Daniel Bryan luego de aplicarle un back suples desde la tercera cuerda sobre una mesa Puesto Número 5 Seth Rollins vs Dean Ambrose Luego de que Seth Rollins traicionara a The Shield, Dean Ambrose se convirtió en su archienemigo así que le estuvo haciendo la vida imposible a Seth Rollins pero una vez Seth Rollins ganó el maletín y se convirtió en el campeón mundial de WWE Dean Ambrose no desaprovechó la oportunidad para tratar de derrotar a Seth Rollins y arrebatarle el campeonato así que se enfrentaron en un combate de escalera por el campeonato mundial de WWE tal como en el caso de Roman Reigns y Seth Rollins Seth Rollins y Dean Ambrose se conocían bastante bien así que tenían una química increíble a tal punto que cada combate que tenían fueron bastante buenos y este con una estipulación de por medio no iba a ser la excepción así que ambos colisionaron en una lucha muy intensa donde utilizaron bastante bien las escaleras y también las sillas pero al final Seth Rollins logró descolgar el campeonato y se llevó la victoria Puesto Número 4 John Cena vs AJ Styles Cuando AJ Styles firmó con WWE una de las luchas más esperadas del fenomenal era contra John Cena ya que ambos fueron la cara de sus respectivas empresas cuando TNA y WWE estaban en competencia así que WWE no desaprovechó la oportunidad de poner a ambos en una rivalidad la cual cumplió con creces y el combate también este fue un espectacular combate repleto de acción y con mucho drama ya que la historia de las dos caras de sus empresas fueron bien llevadas al ring así que ninguno quería ceder a pesar de ser una excelente lucha siento que de la trilogía fue la peor ya que para mí sus combates en SummerSlam y Royal Rumble fueron muchos mejores pero aún así esta fue una gran lucha al final AJ Styles logró derrotar a John Cena con ayuda de Carl Anderson y Luke Gallo Puesto Número 3 John Cena vs Kevin Owens Cuando Kevin Owens debutó en el roster principal lo hizo en todo lo alto atacando a John Cena quien estaba haciendo su famoso Open Challenge por el campeonato de los Estados Unidos esto llevó a que John Cena retara a Kevin Owens a un combate en Elimination Chamber pero en un combate no titular Kevin Owens se llevó la victoria en esa lucha así que John Cena buscaría su revancha ante el campeón de NXT por lo que lo volvió a retar a un combate en Money in the Bank del 2015 su anterior combate en Elimination Chamber fue espectacular y este lo superó desde que sonó la campana ambos contrincantes se fueron a los puños ya que en este punto la rivalidad estaba super caliente y ambos se habían faltado el respeto uno al otro así que ambos querían acabarse uno con el otro por lo que nos dieron un combate bastante intenso y con un ritmo muy acelerado de principio a fin al final John Cena logró llevarse la victoria Puesto Número 2 Seth Rollins vs AJ Styles cuando hablé de AJ Styles el día que firmó con WWE la gente quería ver un enfrentamiento entre él y John Cena pero muchos fanáticos también estaban os deseosos de ver un combate entre Seth Rollins y él aunque tuvimos que esperar 5 años desde que AJ Styles filmó con WWE para que esto sucediera WWE al fin nos cumplió ambos son de los mejores luchadores dentro del ring que tiene WWE actualmente así que todos teníamos altas expectativas de este combate y la supieron cumplir este combate por el campeonato universal fue la mejor defensa titular de Seth Rollins en este reinado un combate con buena técnica buen uso de la psicología en el ring y con un ritmo muy acelerado de principio a fin que hizo que la afición estallara en todo momento al final Seth Rollins logró llevarse la victoria y retuvo el campeonato universal antes de llegar con el puesto número 1 algunas menciones honoríficas puesto número 1 CM Punk vs John Cena y llegamos al puesto número 1 con la lucha que duró 11 años siendo la última lucha puntuada con 5 estrellas por Dave Meltzer esta lucha siempre lo he dicho en mi opinión personal a nivel en ring no me pareció la gran cosa pero si a nivel de historia contada en ella John Cena y CM Punk tuvieron la mejor historia de ese año y en este combate los dos supieron llevar esa historia a la perfección ya que todos estábamos a la expectativa de saber que iba a pasar con el campeonato mundial de WWE en caso de que CM Punk ganara ya que luego de su mítica Pipe Bung este anunció que su contrato acababa en Money in the Bank y en caso de ganar se iría de la empresa con el campeonato por lo que Vince McMahon le ordenó a John Cena que ganase a toda costa por eso el jefe al ver que John Cena no estaba cumpliendo con esto intentó ayudarlo pero John Cena que era el super babyface del momento no quiso eso y atacó a John Laroniters antes de que este mandara sonar a la campana esto le jugó en contra a John Cena ya que CM Punk lo aprovechó para llevarse la victoria y esto terminó con una de las mejores imágenes para cerrar el show con CM Punk despidiéndose de Vince McMahon lanzándole un beso para marcharse con el campeonato entre la multitud hasta aquí el top si hay alguna lucha que no haya mencionado no dudes en dejarla en la caja de comentarios y hasta aquí este video espero que te haya gustado no olvides suscribirte dale like al video y dejar tu comentario bueno nos vemos en la próxima maa Gracias por ver el video